En uno de nuestros recorridos cerca de la comunidad de Carricillo, nos topamos con un bonito lugar en el cual encontramos vestigios prehispánicos, probablemente de la cultura chichimeca, ya que en otros sitios cercanos hay ruinas que indican la presencia de tribus chichimecas en la zona. Aún se pueden ver algunos montones de piedras labradas, probablemente pertenecientes a pirámides o altares. También se puede observar un tramo plano que quizás servía como patio ceremonial. Lo cierto es que estas son solo conjeturas mías, ya que no encontramos información de este lugar. Lo que sí encontramos fue una gran cantidad de lo que comúnmente llamamos teparcate. Vamos a seguir investigando, esperando descubrir algo de este enigmático lugar.